Quiero dar la cordial bienvenida a Esmeralda Quispe, Erika Mamani, con un aplauso por favor para ustedes. Y otro aplauso muy fuerte para el campeón de matemáticas física. Él es Giovanni Álvarez. Un aplauso para él también, porque este talento que tenemos es increíble. Están acompañados del director general de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, el licenciado Roberto Sánchez. Bienvenido, director. Muchas gracias por la invitación. Hombre de palabra. Me dijo que los traía y aquí están. Aquí estamos. Qué gusto tenerlo, director. Y bienvenidos, chicos. Bienvenidas. Muchas gracias. Chicas, ustedes han sido las más requeridas en los últimos tiempos gracias a este reportaje que se dio a conocer en el Internet. ¿Verdad, Esmeralda? Sí. ¿Sí? A ver, cuéntenme un poquito, por favor. ¿Ustedes de dónde son? De Ancoraimes. De Ancoraimes. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 12 años. Erika, tienes 12 años. ¿Tú, Esmeralda? Yo tengo 13 años. ¿13 años? Sí, de comunidad tacharia. Ah. Y a ver, cuéntenme, ¿cuándo dijeron ustedes, a ver, por qué no hacemos algo? Hay estos, hay estas competencias que pone el Ministerio de Educación. ¿Cuándo empezaron ustedes con la idea? De... ¿No se acuerdan? A ver, ¿quién les dijo por qué no hacemos esto? El profesor nos ha mostrado el video de robots, los animalitos que caminaban, ellos solos. Después nos hemos animado a este olimpiada. Después nos hemos hecho de cartón. Ajá. Ese cartón no funcionaba. Ese tenía tres piezas, dos hijas, sus manitas también eran de cartón. Ya. Y no funcionaba. Después hemos hecho de desechables. Ajá. De desechables también no funcionaba. Ya. Tenía dos piezas. ¿Cuántas pruebas hicieron? Prototipos se llaman, ¿verdad? Dos pruebas. Dos pruebas. Hasta la tercera que es la vencida. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer este brazo? Un mes. Un mes. A ver, ¿y cómo funciona? ¿Ustedes hicieron el brazo sin ayuda del internet? Sí. Sí. Nada, nada del internet. Sí. ¿No tienen internet allá? No. ¿Qué información tenían ustedes para hacer este brazo? Nosotros teníamos y no pensábamos hacer este brazo. El profesor nos ha dicho que podemos ir a olimpiadas. Ajá. Sí. Y, Erika, ¿qué decías? ¿Te emocionaba la idea? ¿Sí? En tu rostro veo que sí. En tu rostro veo que sí. Pero, a ver, cuéntenos un poquito cómo funciona. ¿Cómo hicieron que este brazo funcione? Este brazo funciona con agua presión. Ya. Este brazo puede levantarse arriba y más arriba. Y puede bajarse también. Y sus manitos pueden cierrarse. Y puede girar a izquierda o a derecha. Ahora, no sé si esto sirve. Ustedes me decían como una pelotita. ¿Sirve? Sí. ¿Sí? Erika, a ver. Yo lo pongo acá, ustedes me dicen dónde. Sin botarla, sin botarla. Ya, a ver. ¿Qué tal? Un aplauso, por favor, porque de verdad que las chicas nos sorprenden con la creatividad que tienen. En lugares alejados, director, donde no hay, no llega el internet, no llega el tema de la tecnología. Conmoción en las redes sociales y en los medios internacionales. Chicas, ustedes son famosísimas, ¿sabías? ¿Quiénes las han buscado? A ver, cuénteme. Nos han buscado, las turistas han venido. Casi una semana estaban en nuestro pueblo, en Bacharía, también en su pueblo, en España Grande. Pues son de pueblos distintos. Sí. Erika, ¿qué te decían a vos? ¿Tus papás qué te han dicho? Me decían que sigan estudiando, que sigas estudiando junto con la Esmeralda y vayan adelante. Ahora, ustedes estudian, pero hacen otras cosas más en casa, trabajan en el campo tal vez. ¿Qué hacen cuando están en casa? Hacemos en la casa, ayudamos a nuestras mamás y recoger vacas, cocinar. Después hacemos nuestra tarea para presentar en clase. ¿En la clase? ¿Tú, Erika, qué haces? Yo en mi clase llego a mi casa, ayudo a mi mamá, recoger las vacas, ovejas y en la noche hago mes tareas. Tienen mucha actividad allá, ¿no? Sí. ¿Cuántos alumnos son en la escuela? De nosotros, 28. ¿En toda la escuela o solo su curso? En solo mi clase. ¿Todos los cursos son 28? Sí. ¿Sí? ¿Y qué curso es? ¿Qué curso está en este momento? Primero, principal. ¿Y es difícil? Sí. ¿Sí? ¿Está complicado? Sí. No creo, ¿para ustedes? Sí. Bueno, ya están preparando un nuevo proyecto, ¿verdad, chicas? Sí, sí. Bueno, no nos cuenten detalles, pero tengo entendido que necesitan recursos para este proyecto, ¿sí? Sí, sí. No es tan básico como el que tienen acá, necesitan más cosas. ¿Cómo qué cosas necesitan? Necesitamos, igual lo vamos a hacer de madera. ¿Ya? ¿De madera? Sí. ¿Qué otras cosas necesitan? A ver, Erika, cuéntanos. ¿Qué nos necesitamos ese... Ahora nos toca chiquito de telín. Ya. Necesitamos un laptop. ¿Una laptop? Sí. 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 Sí.